Buenos días, autoridades, directores, profesores, alumnos. Nada más que dar las gracias por vuestra asistencia, vuestra presencia esta mañana aquí, celebrando esta clausura de Educación Vial. Felicitar también a todos los alumnos que han participado y naturalmente a los alumnos que han hecho esta actuación y a los profesores que han intervenido en ella. Y agradecer el interés que estáis demostrando después de 26 años ya en la formación de la Educación Vial de los alumnos de Avarán. Es algo que es importante, que siempre deja su poso y que es fundamental para que vuestro futuro en la circulación sea correcto. Y darle la bienvenida especialmente a Emilio Brú, que es el que ha tomado el relevo y con mucha pasión y dedicación e interés desde este año es lo que va a guiar a nuestros chavales. Pues nada, muchas gracias. Buenos días. Hoy en el Colegio Favarao vamos a consultar las jornadas, como ha dicho bien el director, la 26 de la Educación Vial, que se han estado impartiendo durante cuatro meses por los diferentes colegios del municipio. Desde aquí quiero agradecer a todos los directores, profesores, maestros, alumnos de colegios e institutos su gran colaboración para que esto haya sido posible. También a todas las personas que recogen, trasladan todas las pistas, semáforos, para que puedan llegar a todos los colegios. En especial a la Policía Local por su gran trabajo y la voz, año tras año, para impartir estas clases teórico-prácticas. Enhorabuena a todos y os emplazo desde aquí hasta el próximo curso. Muchísimas gracias. El 26 año que celebramos en Avarán las Jornadas de Educación Vial. Hemos venido de la Jefatura de Tráfico al acto de clausura para ver cómo os desenvolvéis en bicicleta, cómo usáis el casco, cómo señalizáis las maniobras, cómo debéis de usar el timbre, si no lo usáis aquí en la calle debéis de usarlo para advertir de vuestra presencia, cuando vais también en el coche de los papás, usar siempre, siempre el cinturón o la silla correspondiente, en los asientos traseros. Y cuando veáis como peatones, respetando las normas, no solo hay que conocer las normas, sino hay que también respetarlas. El tráfico nos permite movernos, nos permite muchísimas cosas positivas, movernos por las calles, incluso pasar fronteras, es muy positivo, pero hay una parte negativa, que son los accidentes de tráfico que conllevan lesiones, discapacidades, muertes incluso, en definitiva, pues el que se destrocen familias. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Todos tenemos que colaborar, porque todos formamos parte de la sociedad. ¿Cómo colaboramos? Cada uno cumpliendo, pero cumpliendo y siendo exigentes con los que tenemos al lado para cumplir las normas. Si vamos en el coche con los papás, hay que recordarles que hay que ponerse el cinturón, ¿vale? Que hay que respetar los semáforos, que hay que respetar los stop, siempre hay que estar pendiente de que todo se cumpla. Bueno, y dar las gracias al Ayuntamiento de Avarán por tantos años de forma consecutiva que están trabajando la educación vial y también trabajada y la implicación del profesorado, que no hay que dejarlo nunca de lado porque es excelente. Y bueno, vosotros que sois los verdaderos protagonistas, los niños, ¿vale? No dejéis nunca de aprender. O sea, la vida es un continuo aprendizaje y eso es lo que nos va a hacer que seamos buenas personas, que respetemos a los demás. Y la calle, las zonas públicas, son los mejores espacios para aprender y para demostrar que somos verdaderamente personas con valores. ¿Vale? Y muchas gracias, pues, por vuestra atención y hasta el año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!